La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha entregado los Premios Bravo, unos galardones con los que la Conferencia Episcopal Española quiere reforzar la necesaria relación de la Iglesia con el mundo de la comunicación social. Los Premios Bravo, que ya cumplen su 52 edición, son el reconocimiento a la labor meritoria de todos los profesionales del ámbito de la comunicación que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. En esta ocasión, el Premio Bravo de Prensa fue para la periodista Laura Daniele, redactora del diario ABC durante muchos años y actualmente responsable de comunicación de Caritas Española. Bueno, no pensaba hablar, pero voy a aprovechar este momento porque están aquí, están aquí mis hijos, ¿no? Y simplemente les quería dar un mensaje ya que están aquí y les quería dedicar este premio y me gustaría decirles que toda la gente que trabaja aquí, que está aquí con nosotros este día y muchos que nos acompañan en el corazón, estamos trabajando para dejarles un mundo mejor. Así que este premio va para ustedes. El Premio Bravo de Radio fue para Eva Fernández, corresponsal de COPE y 13TV en el Vaticano. Eva Fernández se mostró muy emocionada y muy agradecida por el galardón en un momento en el que la comunicación en general y la capacidad de escucha en particular se hacen especialmente complicados. El Papa con el mensaje de este año, aparte de que es un mensaje que aconsejo releer y releer, ha dado una serie de, ha puesto el foco en algo que no solamente la radio, sino que a la sociedad lo necesitamos, necesitamos escuchar, necesitamos ser buenos escuchadores, buenos oidores, para que realmente nos enteremos cuál es la problemática, las alegrías, las circunstancias, las desavenencias, lo que nos separa de la gente. A lo mejor necesitamos escucharlo más para intentar llegar a ese punto común. Quizás cuántos problemas, cuántos disgustos, cuántos malos ratos se solucionarían si escucháramos más y discutiéramos menos. Por lo tanto, creo que para la radio fundamental, o sea, fundamental escuchar para poder comunicar un poquito en la verdad, que es en lo que pretendemos todos los profesionales que queremos ser honestos en el trabajo, que seguramente son prácticamente todos. El Premio Bravo de Televisión fue para Vicente Vallés, presentador de Noticias 2 en Antena 3, el informativo actualmente con mayor audiencia de la televisión en España. Vallés no pudo recoger personalmente el premio, pero envió un mensaje a la audiencia para manifestar su agradecimiento y también la responsabilidad que supone este premio para él. Siento mucho no poder estar hoy con vosotros. Por desgracia, estos días me encuentro fuera de Madrid por una circunstancia personal que lamentablemente ha coincidido con este día y me ha sido imposible acudir a la entrega de vuestro premio. Pero sí he querido estar presente con este breve vídeo para agradeceros la generosidad que habéis tenido conmigo. El cineasta y director de fotografía José Luis López Linares recogió el Premio Bravo de Cine por su película España, la primera globalización. El Premio Bravo en Comunicación Digital fue para la Fundación Universitaria San Pablo CEU por su programa Haciéndote Preguntas, que puede verse en Internet. Varios miembros de Hakuna Group Music recogieron en nombre de todos sus integrantes el Premio Bravo de Música. El Premio Bravo de Publicidad fue para la Fundación Juega Terapia por su campaña Princesas Disney para niños con cáncer. Santiago Ruiz Gómez de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño recogió el Premio Bravo en Comunicación Diocesana. Y finalmente la Conferencia Episcopal Española ha concedido el Premio Bravo especial a la Fundación Edades del Hombre. Las exposiciones de las Edades del Hombre, el objetivo principal que tienen es trasladar un mensaje y trasladar ese mensaje a través de un relato. Un relato que lo construimos, podría decir, de una manera muy abable a través de la belleza. Lo que hacemos es transformar ese relato, sustituir las palabras por auténticas joyas, por obras de arte. De esa manera conseguimos lanzar un mensaje, contar una historia. Cada una de las ediciones, cada una de las exposiciones de las Edades del Hombre nos cuentan algo distinto. Siempre tienen algo que ofrecernos. Además, con una cantidad de patrimonio como el que tenemos que resulta inagotable. Para cerrar el acto intervino el presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, Monseñor Lorca, obispo de Cartagena, quien subrayó la necesidad urgente de reconocer con estos premios el indispensable valor de la comunicación en el momento actual, ante la dificultad de las personas para conocer la verdad. Todos ustedes, los premiados, son para nosotros una fuente de esperanza en el mundo de la comunicación. Somos conscientes de las dificultades que se viven tanto entre los profesionales como entre las empresas. El contexto informativo y los tiempos no facilitan poco la tarea. Resulta cada vez más difícil conocer las cosas que pasan y por qué pasan e incluso en ese empeño algunos compañeros vuestros han perdido la vida en México, en Ucrania y en tantos conflictos olvidados. Para ellos, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y la segura oración. Los expertos hablan de una erosión de la confianza en los medios de comunicación, una erosión que comenzó ya antes de la pandemia y también de la aparición de productos de comunicación personales y directos que no están sometidos a criterios de calidad y que son herramientas poderosas de desinformación en muchos casos. Conviene estar atentos, formar a las nuevas generaciones, prepararnos para saber discernir qué es trigo y qué es cizaña, que también aparecen muchas veces entremezclados en la comunicación actual. La entrega de los 52 premios Bravo ha tenido lugar en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra el domingo 29 de mayo coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor. Esta jornada, que fue instituida por el Papa San Pablo VI, destaca el papel imprescindible de la comunicación para la vida plena, porque hay una buena noticia que debe ser comunicada y conocida para el bien de todos, recuerdan los obispos. El lema de esta 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es escuchar con los oídos del corazón. Con este lema se quiere hacer hincapié en la necesaria condición bidireccional de la comunicación porque no comunica quien sólo habla y porque escuchar desde el corazón es especialmente necesario en el tiempo actual. Lo que el Santo Padre nos ha abierto prácticamente es a que miremos el mundo con esperanza porque si hay corazón, hay experiencia de vida y una experiencia positiva. Abrir los oídos del corazón para escuchar a la gente, para sentir también que laten muchos corazones. La mayoría de los casos hay, o en muchísimos casos, hay mucha gente herida, con problemas, con dificultades y no podemos pasar de largo. La llamada que nos hace el Papa es que nos miremos en la figura que nos aparece en el Evangelio, que es el del buen samaritano, para salir al encuentro de los demás y sobre todo poder contar estas experiencias desde el corazón y sobre todo del estilo de vida que nos está pidiendo el Señor para hacer una sociedad mejor, un mundo mejor y un mundo que conozca verdaderamente a quien es la fuente de nuestra vida, que no es otra sino Cristo. Gracias. 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 Gracias.